Hello everyone, it's me again Lucho Salazar y hoy les quiero hablar a todos ustedes, es un video un poco personal, entonces lo siento para los que están incluidos en el tema de este video, hoy les quiero dedicar este video a todos mis amigos para mostrarles todo mi amor, al final del video tengo una pequeña dedicatoria para todos ustedes, y chicos no, pues a ver, en resumidas pues el pasado 9 de julio cumpleaños, y si me hice mas viejo, si yo se, pero dejando eso a un lado, a un amigo se le ocurrió la hermosa y grandisima idea de regalarme el cumpleaños un video con una dedicatoria a las personas mas cercanas a mi, yo era así con lagrimas cayendome regandome todo el maquillaje, pero si era así lloré como como caricatura de manca, que son de las lagrimas de 5 cataratas, en serio estoy muy agradecido por ustedes y me sorprende pues esto porque para los que me conocen muy bien, hace ya 2, 3 años mas o menos estoy haciendo mis cumpleaños y es no celebrar mil días, es no celebrar mil cosas a ustedes, ¿por qué hago esto? simple y sencilla razón, en ese día todos mis amigos, todas las personas están como de torno a mi, como los puedo tener a todos así como si vengan que ustedes están aquí, están pendientes de mi porque hoy es mi día, yo quiero estar pendiente de ustedes el día de hoy, me encanta celebrar la amistad y es por una simple razón, y es que lo que yo soy en estos momentos es la recopilación y es... el resultado de haber estado con cada uno de ustedes, todas mis formas de ser, todas mis risas, mis caras, mis... y todo, o sea todo mi ser, yo creo que ha sido construido gracias a las personas con las que me rodea durante toda mi vida, me encanta que cada año mas amigos se suman a la lista, pues a mi lista de grandes amigos, cumplo mas años con mis amigos que tengo desde que yo era pequeño, amistades de hace 15, 20 años, son como tantas cosas que en serio aprecio mucho y que le doy muchos besos a Dios a... por, 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 por permitirme tener un ente alrededor que me construye, que me hace destruir en estos momentos... y pues aprovechando que estamos en el Día Internacional de la Amistad declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, les quería dedicar este video porque considero que yo tengo en mi vida las personas mas valiosas que un humano puede tener... y eso incluye amigos y familiares, gracias por estar ahí, gracias por permitirme compartir mis locuras con ustedes, gracias por entender mis locuras, gracias por reír conmigo, por reírse de mi... porque yo sé que muchos lo hacen también, gracias por todo, en serio que sí, les doy muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón y hoy me tienen un sentimiento vital porque ustedes son muy bonitos... y sí, lo siento, hoy estoy hecho un mar de ternura, lo siento, lo siento, pero es que eso, eso solo lo causa gente como ustedes amigos... Bueno, y en el proyecto de una amiga encontré un poema súper, súper bonito, es de un poeta cubano que se llama Sergio Adrien Caín, apenas lo leí, es súper cortico, pero muy sustancioso... y el poema se llama La Pradera de los Unicomus, entonces, bueno, aquí va... Allá lejos, muy lejos, en los confines del mundo, donde el cielo y la tierra se besan, hay una enorme pradera poblada en el propósito, para cada persona y cada duende existe uno... Yo tengo el mío, y tú tienes el tuyo... Solo hace falta que lo llames con el pensamiento, entonces vendrá junto a ti, con su trote gracia y su aliento cálido... Si estás alegre, compartirá tu risa, si estás triste, se llevará las penas... Allá lejos, muy lejos, en los confines del mundo, un amigo espera por ti... Chicos, con esto quiero terminar mi video, y les quiero dar las gracias a todos ustedes por ser tan grandes amigos, por demostrar ese amor tan grande que tienen ustedes hacia mí... Entonces, chicos, pues me pone como un poco sentimental esto, porque en serio, es muy bonito tener amigos que valgan la pena... Y... Ay, me dio ganas de llorar... Y pues, es en serio muy bacano contar con gente que... Que te aporta mucho, y te da... Te llena de valores, y te llena de grandes momentos, y te llena de... De... Ay, no sé, de tantas cosas, de cosas felices, de tristezas, de rabias, porque muchos me hacen dar rabia también... Pero... Yo creo que en eso está la amistad... Está lo que nosotros llevamos... Y lo que hemos construido... En... Querernos, en odiarnos... En... En... Gritarnos... En... Reírnos... En mil cosas... En serio que... Los amo demasiado, y... Sé que aunque muchos no pudieron estar en el video... Muchos hubieran estado ahí... Chicos, no... Mmm... Los amo mucho, mis unicornios... Jajaja... Bueno, y si eres nuevo en este canal, ya... Podrás ver, soy un mar de lágrimas y una cosa sentimental hecha a mano... Jajaja... Entonces, si quieres ver más de mis videos, no olvides suscribirte... Thumbs up a este video si les gustó... Y... Ya... Eh... Yo creo que eso es todo por hoy... Nos vemos la próxima semana, chicos... Bye... Besos para todos... ¡Suscríbete al canal!